Por todas las sorpresas que ya sé yo Abande hoy el dolor que te quedó Vuelas, oigas y no sabes que puedo Te quiero cantar esta canción Cantando hoy el dolor sin que no pueda Te voy a decir como a decir Un besito el dolor sin que no pueda Te voy a decir como a decir como a decir como a decir como a decir Un besito el dolor sin que no pueda Te voy a decir como a decir como a decir como Un besito el dolor sin que no pueda Un besito el dolor sin que no pueda Gracias.